¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la escudería estadounidense Andretti porque como sabemos su dueño Mario Andretti explica por qué se torció la compra de Sauber y bueno, como sabemos el estadounidense afirma que al contrario de lo que se había publicado la cuestión económica no fue la que decantó la balanza y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello cuando se esperaba un anuncio de parte de Andretti durante la semana del reciente Gran Premio Estados Unidos haciendo oficial la adquisición de la escudería Sauber, estructura que crea y gestiona los monoplazas del equipo y talos suizos al forró en Fórmula 1 todo se torció no solamente no existió anuncio durante la carrera en el circuit de las Américas sino que día más tarde, sino que también día más tarde existían informaciones que apuntaban que las negociaciones se fueron rotas dichas informaciones filtradas a la prensa por una de las partes interesadas decían que aludían a que el equipo Sauber se había desmarcado en el último momento pidiendo la dotación de un fondo de garantía de 50 millones de años por temporada durante 5 años que había que provisionar de modo anticipado elevando estrepitosamente la cuantía de la operación bueno, pero no fue así tal y como explicó Michael Andretti que durante la presentación de su proyecto de IndyCar para la temporada 2022 no pudo evitar las preguntas al respecto y bueno, como sabemos el ex piloto norteamericano explicó que la cuantía económica no fue la detonante de la ruptura de las negociaciones sino problemas relacionados acerca de la gestión del equipo bueno, básicamente Andretti afirma que aunque iba a ser propietario mayoritario del accionario de Sauber los actuales propietarios se negaban a dejar en él el control del equipo suizo y comprar un equipo pero no gestionarlo es algo que carece sentido la manera de entender los negocios que tiene Andretti poniendo punto final a esas negociaciones bueno, Andretti también ha dicho que a pesar de las dudas generadas si iba a ser Colton Herta el piloto que iba a liderar el proyecto en Fórmula 1 pese a que tristemente por el sistema FIA el piloto norteamericano no posee la superlicencia necesaria bueno, a pesar del intento fallido Andretti no se rinde y asegura que la entrada en la Fórmula 1 sigue estando en sus planes que volverá a sondear el mercado en breve para ver la viabilidad de su proyecto lamentablemente para sus intereses en este instante no parece haber mucho interés en la compra en la venta de equipos Williams decidió invertir en la estructura y Haas, que puede ser una plaza apeticible carece de poder de producción siendo sus infraestructuras prácticamente inexistentes y bueno, a estas alturas quizá la venta del equipo Alfa Tauri pueda ser la mejor opción para Andretti porque Red Bull si especuló en distintos momentos con la venta de su fábrica de Fansa y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao